Toma decisiones erradas, es muy lento, es muy distraído y todo se le olvida. Conocemos gente que está ubicada bajo cada uno de esos esquemas. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Con cuántos de esos nos identificamos? ¿No sería interesante primero hacer una autoevaluación de nosotros y ver cuáles de esos aspectos de una u otra forma me están tocando para identificar qué tengo que hacer con cada uno de esos aspectos y cómo mejorarlo? Eso es parte de los objetivos que nosotros buscamos. Porque esto, en esa interacción conmigo mismo, es donde están los elementos que yo tengo que trabajar para ser más productivo. Silencio. ¿Y silencio por qué? ¿Por qué? ¿No quiero reconocer o por qué están reconociendo? Están reflexionando y esa era la idea, que se llevará al menos esta reflexión. Tenemos que captar la información pertinente o asuntos que llaman su atención. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Y por qué tengo que captarlo? Para eso tengo un cerebro. Nuestro cerebro es capaz de guardar solo ocho cosas al mismo tiempo, conscientemente. Cuando llega la número nueve, ¿qué pasa con la primera? Y aún así insistimos en usar nuestro cerebro para este tipo de actividades, para recordar las cosas. Yo tengo que entender cuáles son esos asuntos.